La Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Por la fe en Jesucristo viene la justicia de Dios para todos los que creen, porque no hay ninguna distinción. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia en virtud de la redención cumplida en Cristo Jesús. Él fue puesto por Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre gracias a la fe. De esa manera, Dios ha querido mostrar su justicia en el tiempo de la paciencia divina, pasando por alto los pecados cometidos anteriormente, y en el tiempo presente siendo justo y justificando a los que creen en Jesús. ¿Qué derecho hay entonces para gloriarse? Ninguno. ¿Pero en virtud de qué la ley se excluye ese derecho? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Queridos amigos, entonces aquí estamos viendo esta hermosa teología de San Pablo. Como dijimos desde el comienzo, la carta de Pablo a los romanos es una verdadera catequesis y es una presentación de su propia teología. Es una síntesis de lo que él estuvo predicando. Y ahora entonces, con esa madurez, Y eso es lo que está comunicando y eso es lo que está entregando, ¿verdad? Para su pueblo, para su gente y sobre todo a estos que aún no lo conocen, pero ya lo conocerán justamente por la presentación de estos escritos de su carta. Queridos amigos, así también pidamos que podamos entender, conocer, adherirnos, enamorarnos verdaderamente de Jesucristo para anunciar también quién es Cristo para nosotros y cuáles son los favores que nosotros recibimos adhiriéndonos al Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.